Hola a todos. vamos a romper las banca. primeramente les. doy gracias al señor. por regalarme un nuevo. día de vida por darme. la fortaleza para no rendirme. a pesar de todo. en este mes de abril. se cumplirá tu sueño anhelado. tus deudas serán pagadas. nunca faltará el pan. en tu mesa y los milagros de Dios. abundarán en tu vida. y en la vida de tu familia. Dios te ayuda y te da la fuerza. que, necesita para que siga. avanzarán. avanzando tu eres valiente. ánimo no dejes de creer Dios. hará cosa maravillosa en ti. sabe por qué porque él te ama. y quiere verte feliz. amén. suscribanse y activen la campanita. para que no se pierdan. ningunos de los premios que doy. diario. tres números fuerte. para hoy. primer 20. buena suerte a todos. segundo. 56. buena suerte en sus jugará. tercer. 25. suerte no, olvide sus suscribirte para que este canal. siga creciendo bendiciones.